este es el segundo ejemplo que vamos a ver este sobre una selección de fútbol si vamos a comenzar el día de hoy hacer el modelado de este problema y lo terminaríamos el viernes la idea es de que ustedes hagan una simulación de un partido de fútbol ok vamos a ver que se requiere simular o modelar el comportamiento de integrantes de una selección aquí vamos a decir que nuestra selección pues es la selección mexicana pero cuando hagamos en la simulación de un partido de fútbol lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar dos selecciones de fútbol ok entonces por ahora vamos a verlo lo principal de una sola selección que es lo que necesitamos y después ya vemos la parte de la simulación de un partido ok en este caso se nos pide que modelemos o representemos lo que son entrenadores masajistas y jugadores no o futbolistas entonces aquí si necesitamos objetos de este tipo que son los futbolistas los entrenadores y los masajistas por ello nosotros vamos a partir de la definición de los atributos generales que se requiere para esta esta que este ejercicio bien voy a hacer un nuevo proyecto este proyecto va a ser el proyecto 7 y en este bueno pues vamos a hacer específicamente este ejercicio de las selecciones de fútbol ok vean aquí lo primero que voy a hacer es que voy a crear una clase en el source que sea la clase persona porque esta clase persona va a representar en general todas las características de todos los que participantes de un equipo de fútbol entonces en general pues todas las personas y de acuerdo a lo que nos interesa pues deberían de tener un nombre y definimos primero los atributos y después iremos especializando en las tres subclases que se van a derivar de aquí vamos a poner primero los atributos de tipo privado que serían comunes para todas las personas como es el nombre ok el nombre también voy a poner aquí un atributo adicional para poner una edad que la edad en el tema deportivo o futbolístico sobre todo en los jugadores pues si es importante y también vamos a poner alguna forma de bueno este es el en el nombre ponemos el nombre completo pero vamos a tener alguna forma como de contacto con las personas de manera general que puede ser un correo electrónico ok no voy a poner aquí un género dado que no sé no los equipos de fútbol existen los que son femeniles y existen los que son varoniles no que juegan puros hombres entonces no hay mucho sentido en que para manejar un equipo pongamos el género no nada más contener el nombre la edad y alguna forma de contacto con cada una de las personas sería suficiente no como un punto particular entonces aquí recuerden voy a generar el método constructor para que yo haga el método constructor de esta clase utilizo las herramientas que ya tengo con el source voy a generar el constructor y con esto me incluye ya todos los atributos también yo pudiera generar un método constructor sin atributos si es que lo necesitáramos no por ahora lo dejamos así y vamos a hacer también los métodos getter y setter botón derecho source y generamos getters y setters de todos los atributos de las personas ok y para facilitar nuestra impresión de datos pues vamos a hacer igual que lo hacemos en la mayoría de los casos vamos a sobre escribir el método tu string que viene desde la clase obvia entonces seleccionó este método y aquí lo pongo y en este método tu string lo que sí voy a hacer es que voy a devolver pues los datos de un objeto de la clase persona los datos de un objeto de la clase persona le podemos poner aquí que nos diga exactamente el nombre de la persona el atributo nombre le ponemos también que nos diga el que le puse en segundo lugar la edad y el correo nombre edad y correo aquí pongo el atributo edad y agrego un letrero de correo para poner el correo con eso yo ya estoy haciendo una sobre escritura de este método tu string con el cual lo que voy a hacer es generar pues esta información no nada más lo único que quiero es cuando yo imprima objetos que vengan derivados desde la clase persona me pueda imprimir todos estos datos ok bien una vez que yo ya tengo esta clase persona vean de acuerdo a la especificación nosotros necesitamos representar objetos de futbolista entrenador y entrenador y masajista ok con estos tres objetos este yo tendría que manejar por las características particulares que tienen y en esta parte vean aquí tenemos ya unas recomendaciones para futbolista masajista y entrenador vamos a verlo esto lo vamos a agregar aquí voy a crear una clase primero para el futbolista esta es una clase derivada y vamos a decir que el futbolista hereda de la clase persona entonces con esto extensa extensa ahí está con esto nosotros este ya estamos diciendo futbolistas de la clase persona por lo tanto debo de implementar el método constructor para el futbolista basado en el constructor de la clase persona y ahora sí en el caso del futbolista si vamos a poner unos atributos especiales no por ejemplo deberíamos de manejar como atributo especial del futbolista un identificador de su posición qué posición juega los equipos de fútbol pues ya saben ustedes tienen delanteros tienen porteros tienen del medio campo etcétera tienen posiciones a eso le podemos poner posición o le podemos poner la demarcación entonces le ponemos así para que a todos nos quede bien claro qué es y también hay otro aspecto muy importante otro dato que es muy importante en el caso de los equipos de fútbol que es la el número ok todos los los futbolistas todos 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 aunque estén sentados tienen un número y además el número es distinto no tienen este su su número que les entregan desde que son asignados o afiliados al equipo entonces le vamos a poner aquí este como un entero en general y le ponemos el número este es el número del que tienen en su camiseta entonces ya definí dos atributos especiales si para el futbolista y estos atributos especiales del futbolista pues los vamos a agregar desde la construcción de objetos futbolista y también vamos a ponerlos con los métodos getter y setter entonces agrego los dos atributos más los dos parámetros para que sean pasados desde que se construye un objeto de futbolista ponemos aquí una posición y agregamos el número y bien en esta parte de abajo debajo de donde está el súper que estamos usando el método constructor de la clase padre utilizo el 10 punto y ponemos posición es igual con posición y también en con este vis el número pues es el número en la parte de abajo vamos a hacer esto que es la generación de los getters y setter de los atributos y posición y número entonces selecciono todos y listo ahí están y también voy a agregar voy a especializar el comportamiento que va a tener el método tu string si pongo con el botón derecho del mouse source override y aquí voy a escoger el método tu string que fue de por sí modificado en la clase persona ok por eso viene ahí entonces lo tomo de aquí y este método tu string este lo voy a modificar lo voy a especializar aquí ya saben ustedes que me va a devolver el nombre de la persona los datos en general de la persona como es su edad y su correo pero también le vamos a poner aquí un letrero de futbolista en la posición y aquí podemos anexar concatenar la posición y también podemos agregar el número 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 el número de la camiseta no y ahí está entonces básicamente yo estoy recuperando lo que tiene él tu string de la clase persona y lo estoy especializando pues con información particular del futbolista, ¿ok? Eso es lo que hicimos. Entonces, esto lo vamos a hacer siempre en las herencias. Digamos que no es como obligatorio siempre tener un constructor o siempre estar sobreescribiendo el método ToString, pero para los ejemplos, como nosotros los vamos a probar y queremos hacer varias cosas, nosotros sí necesitamos por lo menos estar identificando quién está participando o quién es el jugador que va a hacer qué cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos su posición y su número. Este es el caso del futbolista. Ahora vamos a ver para un masajista y un entrenador qué información especial necesitaríamos. Voy a crear una clase entrenador. Esta clase entrenador también lo voy a hacer que sea una herencia de persona, ¿ok? Y este entrenador pues tengo que agregar el método constructor. Ahí está. Bien, en el entrenador nosotros vamos a pedir datos especiales, como por ejemplo, un entrenador nos gustaría saber sus años de experiencia, si tiene alguna formación o su nacionalidad. No sé si ustedes se han fijado que en el fútbol mexicano o en el fútbol en general, ¿no? En el mundo los entrenadores pues vienen... Ahora sí que en México hay muchos sudamericanos, ¿no? Entonces vamos a ver la nacionalidad del entrenador y por lo menos los años que tiene de experiencia como entrenador. Pues voy a agregar aquí como atributo privado la nacionalidad del entrenador, como un string, perdón, como un atributo de tipo string. Y también voy a agregar como un entero, en general, los años de experiencia. Aquí le voy a poner mejor experiencia, nada más, pero se refiere a que debemos de dar una cantidad de años, que son los que... Experiencia. Ahí está. Entonces ya tenemos estos. Igualmente los voy a agregar en el método constructor para poder poner esto como un parámetro que se va a proporcionar. Y en esta parte pongo con el dis punto el atributo nacionalidad es igual al parámetro nacionalidad. Y también vamos a tener con el dis punto experiencia, el atributo experiencia. Vamos a decir que es igual a lo que recibamos como experiencia. Y listo. ¿OK? Entonces, este es nuestro método constructor. Tenemos ya dos atributos privados especiales para el entrenador. Y ahora, con el source, genero los getters y setters. Selecciono todo y listo. Y también vamos a generar con el override, source, override, el método toString, que viene desde la clase persona, para especializarlo. Aquí lo que nosotros vamos a sacar, además del nombre, la edad y el correo de la persona, vamos a poner su nacionalidad. Es de nacionalidad. Agregamos la nacionalidad. Y también agregamos los años que tiene de experiencia. Ok. Es de nacionalidad. Creo que me falta algo. A ver. Aún más. Claro. Aquí. Ahí está. Ok. Bien. Entonces, tenemos aquí esta parte, que es la sobrescritura del método toString, para agregar dos atributos más. Bien. Por último, vamos a crear la clase masajista. ¿Sí? Aquí en esta clase masajista, masajista, vamos a hacer que también hereden de persona. en esta clase masajista, tenemos que poner el método constructor. Y a este solamente le vamos a poner, pues, de qué carrera tiene. Los masajistas, bueno, yo no sé si les pedirán a todos que sean, por lo menos, como carrera técnica, que tengan una carrera técnica, de, pues, terapia física, ¿no? Pero, este, vamos a poner aquí, que sería posible, contar con esta información, de la profesión, o carrera que tienen. Le voy a poner aquí, como profesión, que pudiera ser, a nivel técnico, pudiera ser, como licenciatura, o inclusive, pues, alguien pudiera contar, con estudios especializados, ¿no? Para ser masajista. En esta parte voy a agregar el parámetro de la profesión para asignarlo mediante el dist.profesión sea igual con el parámetro profesión. Y en la parte de abajo, vamos a hacer los getters y setters. Y listo, ya lo único que nos falta también es poner el método toString, sobreescribir el método toString, para indicar, nada más como información adicional de los masajistas, el atributo que pusimos, que fue la profesión. ¿Ok? Bien. Aquí en esta parte, vean, yo ya tengo, entonces, tres clases, estas tres clases, futbolista, entrenador y masajista, que heredan de persona. Vean, genero mi diagrama para que podamos ver cómo está resultando este proyecto. Hago un diagrama de clases, este, pues le ponemos aquí algún nombre, lo voy a guardar con alguna extensión, y listo. Entonces, vean, ya definimos la clase persona, con atributos que consideramos que son los generales de interés, para los tres tipos de personas que tenemos, como es el entrenador, el futbolista, y el masajista. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, en la, el equipo donde ha estado, por supuesto, también eso sí lo, lo podríamos poner como sus antecedentes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, acerca de este ejercicio, para continuar? Hola, hola. ¿Sí se conectan en vivo o como es? Todo bien, profesora, también. Ok, gracias. No más pasa, a ver si aquí andan. Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, ya tenemos esto, que son, este, nuestra clase principal, y tres clases derivadas. ¿Ok? Con esto, voy a crear entonces, un equipo de fútbol. Vamos a hacer una pequeñísima selección mexicana, y ya continuaríamos, este, viendo qué nos hace falta, para hacer la simulación de un partido. ¿No? Por ahora vamos a hacer una clase principal. Con esta clase principal, sí le voy a poner un método, domain, y a esta clase principal, lo que voy a hacer, es crear un arreglo de personas. Normalmente, los equipos de fútbol, pues, tienen, digamos, para, para un partido, son 11 jugadores, ¿no? y normalmente es un entrenador. La realidad es que, en los equipos de fútbol, que yo sepa, este, hay muchísimos más jugadores, porque, pues, están los de la banca. También está el entrenador principal, pero también hay unos como preparadores físicos, también llevan psicólogos, además de los masajistas, pero bueno, para el propósito de este ejercicio, vamos a tener unas selecciones muy, muy sencillitas. Entonces, aquí, lo que voy a hacer, es que voy a crear un arreglo de personas. Voy a hacer, que mi selección va a ser un arreglo de personas, y aquí le voy a poner que esta es la selección mexicana. ¿Ok? Y este, voy a decir que va a ser un new persona, y de plano, pues, le voy a decir que va a ser de 5, de 5 elementos, porque vamos a poner, este, algunos, vamos a instanciar, ¿no? Algunos elementos de este. Entonces, en el, el, para asignarle, los participantes, a nuestra selección, pues, utilizamos, ¿no? Precisamente, el objeto, que es el arreglo completito. Les voy a poner que la selección mexicana, en su posición 0, les voy a poner, pues, que el primero, pues, que sea el entrenador. ¿Ok? Recuerden, en la clase pasada, nosotros vimos, que yo puedo, declarar, una colección, de una clase base, e instanciarla, con objetos, que son de clases derivadas. ¿Ok? No al revés. Entonces, aquí yo voy a crear un entrenador, y para crear el entrenador, pues, utilizo, ¿no? El método constructor, que tengo aquí, que lleva nombre, edad, correo, nacionalidad. nombre, nombre, bueno, yo no me sé muchos actuales, así sé que voy a poner, unos que a lo mejor ustedes ni conocen, que estos eran los que antes existían. El nombre, la edad, híjoles, no sé, tiene como 65 años o más, y su correo, le vamos a poner que este tiene un correo, por ejemplo. Pero, como nosotros le agregamos al constructor del entrenador, unos atributos especiales, entonces, voy a ponerle esta información. Entonces, este en particular, vamos a poner en la nacionalidad, no me la sé, yo supongo que es mexicano, no sé de dónde es, mexicano, pero ustedes sí van a tener... ¿Vale? A mi profesora, en el... le faltó también las comillas, ¿no? En el 65, de la edad. La edad, a ver, ¿no la pusimos como entero? Ah, tienes toda la razón del mundo, sí, la puse como string. Vean, esta edad, sí convenía que la manejáramos como entero, pero bueno, la dejamos como string, tienes razón, ¿por qué se decide que las edades es mejor manejarlas como entero? Porque a veces, a veces, ¿no? Pudiéramos llegar a querer sacar un promedio, o hacer operaciones aritméticas con ellas, ¿no? En este caso, la puse como string, pero sería mejor una edad en particular, sí conviene que sea un valor numérico. Algunas otras cosas, a veces, por ejemplo, las matrículas, o números de identificación, salvo la matrícula de la UAM que ustedes tienen, ven que de la matrícula se puede sacar más o menos cuánto tiempo tienen en la UAM, ¿no? De la matrícula. Pero, pues está revuelto con caracteres de otro tipo. Entonces, en la decisión de qué tipo de datos hay que ponerle, este se me escapó. La verdad, las edades es bueno que las manejen enteros, pero no pasa nada. Ahorita la vamos a usar solo como información. Y después de esto, ¿qué? Mándeme. Dígame. Este, uno de mis compañeros puso que es brasileño. ¿Es brasileño? Ah, ok. Ahorita lo cambio, entonces ni sabía. Se me hace muy conocido, pero no sé, este, su origen, que yo sepa, lleva ya muchos años en México, ¿no? Es el que yo más conozco, pero del, del nombre que yo me acuerdo. No es, este, no sé mucho de fútbol brasileño. Muchas gracias. Y, sus años de experiencia, ¿no? Es lo que pusimos, sí. Este, este sí ha de tener, y este sí está como entero. Vean, le voy a poner que tiene, pues como 20 años. No sé. Ay, luego lo investigamos con más detalle, ok. Entonces, aquí estoy instanciando un entrenador, ok. En un siguiente caso, en su posición 1, vamos a poner, ahora sí, a un masajista. Aquí en el masajista, básicamente tenemos el nombre, el nombre, pues, podemos poner cualquier, cualquier nombre. este, le vamos a inventar la edad también, que la puse como string, su correo, pedro, arroba, correo, punto com, y vamos a inventarle también, que este, los masajistas, creo que lo único que pusimos, era su, eh, profesión, ¿no? Entonces, vamos a poner que este es un, este, eh, técnico, en terapia, física, algo así, ¿no? Entonces, esta es la profesión que tiene el masajista. Y ahora sí, vamos a instanciar, algunos jugadores, ¿ok? De la selección mexicana. Voy a poner aquí, en el 2, a un, new, futbolista. Y voy a poner, algunos futbolistas, este, aquí pondrá, Cuauhtémoc Blanco, no sé si lo conocen, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco, creo que me faltó una U, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco, no sé dónde lleva H, ya no me acuerdo, Cuauhtémoc Blanco. A ver, ¿qué más? El otro día que hicimos el ejercicio de la víbora, no me dijeron que estaba escribiendo mal la víbora, ya la corregí, afortunadamente, pero, por ahí luego se me van las faltas de ortografía. Es, el futbolista tiene nombre, edad, correo, posición y número. Nombre, edad, híjoles, no sé, ¿qué tendrá como 45 años? Cuauhtémoc. Correo, le vamos a poner, cuau, arroba, correo, punto com, y luego le vamos a poner a este, es que, su posición, ¿verdad? Este es delantero, y su número. ¿Qué número usaba Cuauhtémoc Blanco? Posición y número. Era 10, ¿no? O no se acuerdan. Sí, creo que sí es el 10. ¿Sí? Ok, qué bueno que sí saben. Vamos a hacer tres futbolistas aquí para que este, completar, ¿no? Esta selección. Este, voy a poner el número 3. Este, sí, vamos a poner a uno un poquito más famoso. Este, ¿cómo se llama? Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez. La de tener como 50 años, yo creo, no lo sé. Aquí le vamos a poner su correo, que sea Hugo. También era delantero. ¿El número no se lo saben? No. Jared Warget. ¿Qué si están? Están de cierta época estos. Bueno, pues vamos a suponer que también es el 10. Y por último, el último futbolista que vamos a poner aquí, pues vamos a poner a, pues un portero, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba el portero? Que era bien extravagante, este, que era de Veracruz, creo. Jorge Campos, ¿no? Era. Jorge. Sí, porque pues igual, sí hay que tener portero, que tampoco sé como cuántos años tiene. Hay que tener como 50. Jorge. Y este es portero. El número tampoco me lo sé. ¿Qué número usaba Jorge? ¿No recuerdan? El 1, creo. ¿9? El 1. Siempre utilizó el 1. ¿El 1? Jorge era el 1. ¿Y el 9 quién era este? ¿El 9 quién era el que están sugiriendo? ¿Hugo Sánchez era 9? Hugo Sánchez. Ajá. Hugo Sánchez era 9. Ok, gracias. Listo. Bueno, pues este estaba, esta selección es esta chiquita, en donde tenemos, pues ya ven, una colección de personas instanciadas de diferente tipo. ¿Ok? Aquí la parte que nosotros vamos a trabajar, por ahora vamos a empezar a hacer una clase separada. En esta clase separada, le vamos a poner por ahora que sea como un encuentro de una, entre una selección y otra. Pero por ahora lo único que voy a hacer es hacer métodos para imprimir. ¿Ok? Quiero imprimir los datos que vienen en las selecciones. La simulación del juego es en serio. Vamos a ver algunas cosas adicionales. Vamos a ver la generación de números aleatorios. Por ahí nos hacen falta, cuando hacemos, queremos hacer la simulación de algo o queremos hacer alguna estación, experimento. Hay muchas, muchas razones por las que necesitamos generar números aleatorios. Entonces aquí vamos a ver cómo se generan números aleatorios, ¿no? Primero, voy a hacer una clase separada. Quiero que vayan viendo cómo este main que está aquí, básicamente es como la instanciación de la selección. Y donde se va a lanzar, ¿no? La ejecución de cosas, de métodos o de operaciones, o donde vamos a hacer la ejecución de una simulación. Pero la vamos a hacer por separado. Tenemos que aprender a separar. Entonces, voy a crear una clase nueva, separada. Esta clase no es como una clase para definir tipos. Esta que hicimos de persona es como definir una clase para definir un tipo de persona, ¿no? Un tipo, como si fuera un tipo de dato. O como ustedes lo conocieron en C, como si hubiéramos hecho un stroke. También entrenador, futbolista y masajista son parte de esas definiciones. Pero esta clase que vamos a poner aquí, que le voy a llamar encuentro, así tal cual. Esta clase es para que hagamos una serie de métodos que me permitan realizar la simulación. Dale, le voy a poner mejor simulación, así para que si yo requiero usar ese concepto, me queda mejor. Entonces, esta clase va a tener muchas operaciones. Por ahora, la operación que le voy a definir es una operación para imprimir. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer? Voy a imprimir. Entonces, hago un método public que no va a devolver nada. En términos generales, cuando nosotros imprimimos alguna cosa, los métodos serían de tipo void, cuando es solamente de propósito informativo, ¿no? Que se va a mostrar un resultado en alguna consola, en algún despliegue. Entonces, aquí a este le voy a llamar imprime lista de futbolistas. Bueno, pues, luego vamos a poner imprime lista equipo, ¿no? y después podríamos especializarlo. Para este método que yo quiero sacar todos, todos, todos los que están en el equipo, todos los que están, este, como, que forman parte del equipo, sean jugadores, masajistas y demás, para hacerlo, voy a pasarle como parámetro esto, lo que yo definí acá. Estoy manejando una colección de personas. ¿Ok? Entonces, de este lado, voy a pasar un arreglo de personas. Este arreglo, le vamos a poner aquí que sea la selección. Esta selección puede ser para cualquier selección que hagamos y con esta vamos a imprimir su contenido. Hago uso de un ciclo for muy sencillo. Mientras que este sea, el recorrido va a empezar en cero y va a llegar hasta el tamaño del arreglo que dentro de este método se llama selección punto lente y con incrementos de uno en uno. Entonces, aquí lo que voy a hacer simplemente es hacer una impresión de cada uno de los objetos. ¿Cómo lo hago? Vean. ¿Recuerdan la primera vez que tuvimos la necesidad de imprimir todas estas variantes de objetos? Aquí lo vamos a simplificar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el objeto y tengo los métodos toString de cada uno. Y en cada caso me va a decir pues de qué se trata, de qué tipo de objeto es va a devolverme una cadena el método toString. Entonces, utilizo el arreglo selección punto perdón este corchete posición y y el método al que voy a llamar. ¿Exactamente cuál es? Es el método toString. ¿Ok? Este está definido desde persona pero como va a iterar sobre una colección que tiene de todo tipo ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a permitir el hacer la la impresión variante. ¿Ok? Entonces, aquí está mi primer método que es para imprimir una lista de los elementos que están en un equipo y vean en esta parte cuando yo lo necesite esto yo les puse por ahí un video lo vamos a ver ahora hay un video de los últimos que puse de estos que son como videos especiales de 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 la creación de librerías les agregué una opción de cómo hacer que los métodos de una clase al ser estáticos se pudieran ejecutar sin instanciar un objeto de la clase si yo tengo así mi simulación vean yo voy a hacer aquí mi simulación mi objeto simulación tengo que crear un objeto simulación voy a ponerle aquí mi simulación para que pueda yo llamar algún método de esa clase si esta clase pertenece al mismo proyecto por supuesto pero pues es una clase separada para que yo pueda utilizar el método imprime lista equipo que está en esta clase yo lo que tengo que hacer es pues aquí crear un objeto de esa clase y luego con el sim punto imprime lista equipo le paso como parámetro a la selección mexicana y ya debería de funcionar ven entonces lo primero es que este método que está acá es un método tradicional no devuelve nada es un método público de una clase yo para poder utilizar ese método tengo que crear un objeto de esa clase y con eso imprimir ok lo voy a probar vamos a probar que esto funcione primero hay que ver que lo que lo que estamos programando pues si vaya saliendo entonces aquí salen pues los miembros son cinco exactamente en el orden como los pusimos y además pues con las características especiales que pusimos los últimos tres son futbolistas y los dos primeros pues son de otro tipo ok bien lo que yo les mostré en un video si es que no lo han visto de todas formas aquí lo repetimos es que si ustedes hacen un método de tipo estático un static voy nada más le agregué que fuera estático ok si yo lo hago estático la forma como yo lo voy a ejecutar desde una clase la que sea yo lo puedo hacer fíjense como sin tener que instanciar un objeto de esa clase yo lo puedo hacer utilizar utilizando la clase simulación punto y el nombre del método ven esa es la diferencia cuando ustedes hacen dentro de una clase que algún método sea estático les permite que desde otra donde lo vayan a ustedes a usar les permite que no tengan que declarar un objeto de esa clase ok lo mismo va a suceder cuando nosotros vamos a utilizar algunas clases ahora más adelante vamos a utilizar una librería de java que tiene métodos de este tipo esa librería es muy útil es una librería que se llama mat al poner mat punto ustedes vean cómo tienen acceso a métodos que les permiten hacer operaciones vean todas las operaciones son operaciones matemáticas por supuesto pero esto es que ustedes hagan por ejemplo si quisieran sacarnos el valor absoluto nosotros vamos a utilizar de esta librería el este el random ok también tiene redondeo o sea tiene muchísimos métodos de tipo matemático está como este el raíz cuadrada por ejemplo voy a poner la raíz cuadrada de 25 es un ejemplo esta librería los métodos que tiene vean cómo salen en cursivas son métodos de tipo estático es lo mismo que si hiciéramos una librería de una clase y cuando le ponen así vean cómo aparecen este circulito verde con la S significa que es estático ok entonces bien esto es una opción y vamos a probarla para ver que funcione igual ok lo ejecutamos y ahí están nos siguen saliendo los mismos bien entonces ya tenemos un primer método para esta todo lo que vamos a hacer aquí en nuestra simulación es este método que me permite imprimir la lista de un equipo ahora voy a hacer otra selección vamos a hacer aquí pues una selección alternativa vamos a poner que se van a enfrentar contra una selección de Alemania la verdad no conozco yo ningún jugador bueno sobre todo no conozco ni cómo se escriben sus nombres pero ahí les voy a encargar que ustedes investiguen los nombres para que actualicen esta información Ale Mania ahí está entonces esta va a ser la que voy a copiar y reemplazar ok entonces vamos a hacer una integración similar a la que hicimos en el en el anterior no más que aquí bueno el entrenador ni siquiera sé cómo se llama el entrenador le vamos a poner este que este se llame Rodolfo no sé este y le voy a cambiar nada más por ahora los los nombres pero para la siguiente igual yo los investigo van a ver que si si los investigo este Benito en lugar de Cuauhtémoc Blanco es que no me sé los nombres George Jorge casi voy a poner nombres chr cristian y así listo ya con eso ya después los corrijo chr y georgia ahí está bueno vamos a suponer que todos estos bueno y este este si le vamos a cambiar que este es alemán la selección de Alemania lo que sí sé es que su entrenador es alemán que yo sepa si bien ya tenemos entonces dos selecciones vean tenemos la selección mexicana y la selección de Alemania entonces aquí voy a imprimir ahora bueno la pongo así tal cual voy a poner la simulación punto imprime lista y ahora voy a poner a la selección de Alemania y listo yo ya tengo dos equipos que van a participar en un encuentro si van a van a tener un partido entonces vean aquí están este el primero y el segundo equipo por ahí pues a lo mejor hace falta que uno los distinga que se pongan con más claridad los los nombres en esta parte lo que vamos a hacer es para poder poder hacer un encuentro entre dos equipos dentro de nuestra simulación ya en esta parte fíjense voy a crear un método que simule un partido y este método que va a simular el partido vamos a hacer todas estas de tipo estático para que las estemos probando y las usemos de esa manera distinta entonces voy a poner este método estático para hacer un partido de fútbol y este partido de fútbol deberá darse entre dos equipos para que esto suceda pues voy a pasar como parámetro dos arreglos de personas ¿sí? ahora estos arreglos de personas voy a ponerle aquí selección en casa siempre hay una cuando hace un encuentro hay unos que son los que están en su casa y hay otros que son los visitantes ¿no? de hecho le voy a poner este está bien selección en casa y el otro arreglo va a ser el otro equipo de personas que van a representar a la selección visitante ¿ok? entonces aquí bueno pues ya tengo estos dos que van a ser el ah este me hace falta ponerle el voy después tenemos que definir una manera de cómo vamos a obtener el el score ¿sí? el score que significa este pues quien quien sacó cuánto ¿no? si yo este si están enfrentando dos elecciones hay que ir contando pues quien mete gol un score entre ellos etcétera ¿no? por ahora la forma más básica que nosotros vamos a poner aquí una forma muy básica es simular el encuentro y para simular el encuentro aquí sí ustedes van a desarrollar todo su talento y creatividad para hacer una simulación interesante por ahora yo les voy a mostrar una que no es la mejor de ninguna manera pero es una primera idea de cómo simular este encuentro voy a hacer un ciclo for en donde voy a hacer que se enfrenten todos contra todos ¿ok? ¿cómo le hago para hacer que se enfrenten todos contra todos? bueno aquí voy a poner voy a copiar este de acá así permítanme entonces primero tenemos a la selección de casa que se van a enfrentar todos contra todos con la selección visitante y entonces aquí pongo esto entonces dentro de este encuentro vamos a poner solo un letrerito que diga de la selección de casa contra vamos a ponerle aquí que se va a enfrentar con la selección visitante ¿ok? entonces voy a poner este como tipo enfrentamiento selección visitante si voy a cambiar estos iteradores porque pues no va a ser el mismo en cada caso este va a ser un j j y j y en el primero tenemos una y en el segundo tenemos una j entonces yo estoy haciendo aquí un encuentro este de lo más absurdo ¿no? o muy poco inteligente no estoy considerando ni las posiciones estoy suponiendo que todos contra todos etc nada más para dar una idea de cómo puede darse un un partido ¿no? entonces vean en la clase principal pues voy a hacer que se lleve a cabo este partido llamando mediante la clase simulación punto partido y voy a decir que en casa o sea que México visita Alemania ¿vale? entonces se va a enfrentar México contra Alemania en Alemania que ese sería su casa lo guardamos y bueno aquí no va a salir nada más que voy a poner aquí un letrerito para que se separe esto porque va a salir todo pegado y listo y bueno lo ejecutamos y bueno pues esto va a ser así como nada más una todas nuestras simulaciones que vamos a hacer están pues un poquito vistas en texto ¿no? voy a quitar algunos datos porque me sale muchísima información y a lo mejor no la necesito ahora lo primero que me está saliendo que eso no es correcto para esta simulación yo estoy enfrentando hasta los masajistas y el entrenador y en realidad yo debería de enfrentar solamente a los futbolistas ¿no? entonces para corregir eso aquí yo puedo separar ¿no? hacer aquí una verificación si la posición del jugador si el jugador es un futbolista si es un futbolista entonces que se enfrenten si no pues que no se enfrenten ¿ok? entonces aquí puedo agregar ¿se acuerdan cómo verifico si un objeto es un futbolista? ¿cómo le hacemos? aquí miren voy a ver si selección de casa en su posición y ¿cómo le hago para saber si este es un futbolista? me permite instance off me permite identificar el tipo o sea o sea este me permite identificar si este esta parte de este arreglo en la que vaya porque recuerden que va a iterar si es un futbolista entonces pues que si lo imprima si no lo es que no lo imprima eso es digamos filtrar ¿no? pero también debo de verificar que o sea si lo dejo así fíjense solamente estaré yo verificando que los de la selección de casa se enfrenten con los que sean puros futbolistas pero también necesito verificar que los de la selección visitante sean puros futbolistas que no metan a jugar a los masajistas ¿no? entonces voy a hacer lo mismo en una doble condición averiguo si en ambos casos son futbolistas aquí voy a cambiarle en lugar de casa le voy a poner visitante de J ¿ok? el visitante de J recuerden que los de casa los recorro con I y los visitantes los recorro con J ¿ok? entonces aquí estoy viendo que cuando me salga este letrerito este sistema que este es mi supuesta mi encuentro ¿no? este que sea un futbolista contra otro futbolista aquí claro esto es solamente un letrero después tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que metan goles quién quién le gana a quién vamos a ver ahorita cómo me sale esta simulación ¿ok? vamos a ejecutar este encuentro entre puros futbolistas ah y dijimos que vamos a quitar este algunos datos le voy a quitar por lo menos los correos al fin y al cabo que ya vimos que que si lo saca bien yo puedo quitar esto de de varias formas una es que aquí yo maneje en lugar del método toString pues que obtenga el nombre ¿no? quién contra quién para saber quién es la persona que se está enfrentando contra que otra persona pues con el nombre aquí sí puedo usar el nombre y de este lado también veo el nombre aquí lo único que voy a ver es quién contra quién se está enfrentando ok entonces vemos esto ejecutamos y aquí van bueno ya salió nomás salen referos mis letreros este aquí hay un déjenme pongo este era el que me faltaba versus aquí va bueno ya va mejorando ¿no? este es un jugador este de un de un alemán contra Cuauhtémoc otro alemán contra Hugo Sánchez otro contra Jorge Campos y así sucesivamente ¿no? entonces aquí estamos viendo que ya por lo menos están enfrentándose futbolistas contra futbolistas ¿ok? esta es la 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 parte donde necesitamos ya decidir otras otras cosas voy a comentar esto nada más aquí y aquí para tener solamente los datos de este encuentro bien ahora sí me voy a regresar para acá para ver unos aspectos que nos hacen falta nosotros entonces vamos a hacer un programa este programa va a ser una simulación ¿ok? de un encuentro de fútbol entre dos selecciones entonces para lograrlo ya necesitamos nosotros ir agregando otras cosas vamos a ver aquí la generación de números aleatorios esta librería de mat que vamos a usar para este caso en particular esta es una librería de java ya se las mostré ustedes solamente tienen que escribir mat la primera letra mayúscula y con el punto van a tener ustedes acceso a una serie de funciones precisamente para hacer cálculos matemáticos de todo tipo ¿ok? aquí tenemos algunos ejemplos ustedes vieron cuando le dan punto les van a aparecer una buena cantidad de funciones entonces vemos este el valor absoluto arco tangente seno coseno exponenciación logaritmo potencia redondeo y este ¿no? este en particular que a nosotros nos interesa que es la generación de números aleatorios y vean para la generación de los números aleatorios aquí viene un ejemplo de cómo se utiliza nosotros utilizamos el doble x igual a matrandom y esto pues ya genera números aleatorios pero vamos a ver que esta función random va a generar números entre 0 y 1 entonces ¿qué pasa si yo tengo entre el 0 y el 1 el 0 y el 1 en total quedan excluidos entonces vamos a ver una serie de formas para utilizarlo algunos ejemplos y ya ustedes van a adaptar este programa este nuestra clase simulaciones en donde ustedes van a ir modificando para hacer que este encuentro pues se vea como una simulación ¿no? un un ejercicio un poquito más elaborado ¿ok? entonces bien ¿cómo se utiliza la función random de esta librería mat? ya vimos que nos devuelve un valor de tipo doble todo desde que viene la firma cuando le ponemos mat punto vemos ahí las firmas las firmas son la estructura que tienen nuestros métodos ¿sí? que es que que parámetros solicitan y que nos devuelven entonces aquí ya vimos que va a ser un tipo doble positivo esto es importante porque no todos devuelven valores este positivos solamente y random si devuelve positivos que están mayores a 0.0 y menores a 1.0 entonces si ustedes necesitan generar un valor aleatorio entre 0 y 1 por ejemplo vean cómo se hace en este caso este es un ciclo este va a generarme 10 veces un número aleatorio ahorita lo probamos para que vean uno por uno cómo se generan estos números ¿sí? pero este es el ejemplo básico y de aquí vamos a imprimir qué es lo que nos da ¿no? porque necesitamos hacer una generación aleatoria de anotaciones y de quién está anotando ¿ok? entonces vamos a probar este este lo pruebo en el mismo proyecto voy a hacer una clase separada en el mismo proyecto pero en una clase tester este tester es solo para que veamos qué es lo que hace este método random ¿ok? entonces aquí vean voy a hacer un ciclo for este ciclo for lo único que hace es generar 10 veces un número son el mismo número que se va a estar haciendo se va a generar 10 veces entonces comienza en 0 mientras que dice aquí sí le voy a poner directamente el 10 y luego pongo el y más más solo para ver el funcionamiento de este de este ejemplo y este es el mismo número este mismo número 10 veces se va a estar generando le ponemos aquí y pegamos a veces que se lleva punto y coma vamos viendo este este caso dijimos que genera valores entre 0 y 1 vean nunca es 0 y nunca será el 1 ok lo vuelvo a correr y lo vuelvo a correr y quiero que observen que cada vez que lo ejecuto me genera otra vez diferentes números ok este es el caso básico para hacer la generación de números aleatorios ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo otras formas tenemos este por ejemplo que si yo quiero generar valores dentro de un rango específico aquí ya para el rango específico pues voy a utilizar un valor superior y un valor inferior o un máximo y un mínimo igual dentro del mismo ciclo yo voy a hacer esta ejecución del mismo número pero aquí ya lo vamos a modificar vean lo voy a multiplicar por esta resta entre el máximo y el mínimo y le sumo el mínimo y entonces vamos a probar aquí qué es lo que me sale entonces este es un limitante esta es una forma como yo puedo hacer que mi generación se establezca dentro de un rango de valores y este va aquí ahí va si tengo que definir el rango por supuesto entonces para este rango lo voy a hacer acá voy a poner que mis valores máximo y mínimo que estoy manejando los voy a copiar de aquí son dos valores enteros por cierto y los y los pegamos listo entonces mi valor máximo va a ser el 20 y el valor mínimo es el 15 aquí creo que me sobra una de a ver este va así es el random se multiplica porque por este esta resta del máximo menos el mínimo más el mínimo y este igual sigue sobrando creo que algo está mal en nuestra sintaxis aquí ya es que primero se generan multiplicados por esta resta y el mínimo va al final ahí va primero es este con el mat random esto lo que hace es que está agrupando esto ahí está entonces primero se ejecuta la resta después va a suceder de la resta con la multiplicación y hasta después de esa generación del número aleatorio esto es la generación del aleatorio le suma el mínimo y vamos a probarlo ahí está entonces dijimos entre el 15 y el 20 ¿verdad? los valores a ver vamos a ver entre el 15 y el 20 ahí está sin incluir al 20 estrictamente y sin llegar al al 15 0 ¿no? a ese valor no llega esto es entre el 15 y el 20 ahí está y por último el otro ejemplo que aquí tenemos que es entre 0 y 10 vean este es un pues bastante más sencillo entre el 0 y el 10 este es valores entre el 20 y el 15 entre el 0 y el 10 solamente se multiplica por 10 voy a quitar esto por 10 ahí va y esto ya no nos ocupa entonces lo ejecuto a ver en el y vemos entre 0 y 10 0 y 10 ahí está ok entonces esta es la generación de números aleatorios que nos va a servir mucho para poder determinar si algún jugador mete gol o no entonces vamos a incluir la utilización ¿no? de algún número aleatorio vamos a hacer la generación de algún número aleatorio básico y si eso sucede entonces que metan un gol y si no que meta este gol el otro aquí esto es una sugerencia de cómo hacerlo les recuerdo que aquí ustedes van a tener que pensar y desarrollar su creatividad cómo le hacemos para hacer un encuentro bastante más este inteligente ya como primer paso ya eliminamos que estén jugando los masajistas y los y los entrenadores ¿no? pero como siguiente paso nosotros tenemos que ver bueno ¿quién de los dos mete gol? ¿cómo sabemos quién mete gol? una idea una idea una sugerencia es generar un número aleatorio aquí voy a poner aquí un doble muy sencillo un número aleatorio este número aleatorio cada vez que entro aquí que se genere y este lo pongo con el mat punto punto random ahí está y una vez que se genera ustedes recuerdan que este primer ejemplo lo que hace es generar números entre el 0 y el 1 sin incluir al 0 y sin incluir al 1 ustedes pueden hacer una condición muy sencilla de si este número es menor vamos a suponer a punto 5 entonces poner aquí un letrerito que diga punto print line anotó gol el equipo de casa esta es una idea ok la deben de súper mejorar y en el else pues imagínense va a ser una goliza ahora que siempre que haya jugadas pues va a haber una anotación de gol yo sugeriría primero decir se anota gol y no se anota gol y después aleatoriamente decir quién lo anotó ahora no es lo mejor decir que aleatoriamente quién anotó que habría que ver quién está jugando mejor en ese momento y cómo podemos saber eso pues deberíamos de ponerle así como que un a cada uno de los jugadores como una capacidad de juego un valor de juego como en los videojuegos entonces aquí le va a poner el equipo visitante ok nada más os estoy haciendo esto de una forma muy muy simple muy sencilla entonces lo ejecutó ay perdón ah no este no ese es el principal perdón ejecutó este y vamos a ver qué hace bueno siempre se van a meter goles pero vean cómo están este ganando los visitantes visitante visitante como que siempre están metiendo gol los visitantes ¿no? entonces hay que ver este cambiar aquí el numerito este si es menor que .5 está entre 0 y 1 le podemos subir el valor o se lo bajamos ¿no? a .3 por ejemplo entonces bien ejercicio que estuvimos viendo en la clase pasada el de la simulación del equipo de fútbol recordando en este proyecto nosotros tenemos dos clases bueno varias clases no dos tenemos una clase principal aquí está el diagrama con las clases una clase principal de la clase persona una clase masajista entrenador y futbolista y también incluimos una clase principal para hacer una simulación y también una clase simulación vean cuando aparecen estas otras clases aquí en el diagrama de clases podemos ver unas relaciones que existen ¿sí? este tipo de relaciones se llaman asociaciones nosotros vamos a ver asociaciones un poquito más adelante pero estas son asociaciones que pudieran llegar a ser dependencias ¿por qué? porque cuando existe la instanciación de objetos de una clase en una clase por ejemplo principal requiere de la creación de masajistas de la creación de entrenador y de futbolista entonces hay ahí una una asociación y en la simulación pues también porque la simulación los métodos que tiene dependen de las definiciones que tenemos en los equipos de fútbol ¿no? pero bueno este es el ejemplo que les voy a mostrar finalmente como como lo completé yo se los voy a enviar para que ustedes puedan mejorarlo y poner algún tipo de simulación bastante más más interesante bueno aquí en principal lo único que cambié vean este es la clase principal que tiene un método main que es para que se ejecute tengo la misma selección mexicana que definí la clase pasada y lo que sí cambié pues fue la selección de Brasil ahora ya puse una selección de Brasil me investigué un poquito algunos jugadores el entrenador de la selección de Brasil se llama Tite este no es alemán por supuesto y puse a Neymar que es delantero Tiago Silva que es defensa y pues aquí hay uno que se llama Alison Becker que es el portero ok para que haya un portero entonces otra cosa que hice en la simulación les voy a mostrar recuerden que aquí tenemos esta clase simulación con un método estático que obtiene hace que se ejecute el primer tiempo este se llamaba partido le cambié a primer tiempo porque voy a agregar un segundo tiempo ok bien esta es mi clase simulación en la clase simulación agregue este par de definiciones de goles de casa de tipo entero y goles de visitante estas son entero estático porque quiero ejecutar dos veces pues la simulación en primer lugar pues sería un primer tiempo y luego un segundo tiempo ok entonces con estos goles de casa definidos como atributos de la clase simulación lo que quiero es que cuando se ejecuta el primer tiempo pues se obtenga el valor no de cuántos goles metió el equipo de casa y luego cuántos goles metió el equipo visitante ok bien en el en lo que teníamos antes como un partido le puse primer tiempo aquí no cambié nada sigue siendo el paso de parámetros se pasa la selección de casa y la selección visitante tal cual ok y recuerden que este es un método estático mediante el cual yo puedo invocar al método sin tener que instanciar un objeto de esta clase ok bien la simulación sigue casi igual nada más agregué algunos letreros más por ejemplo este de que comienza el primer tiempo y luego recordando que en un ciclo for voy a tomar a todos los de una selección contra todos los de la otra selección entonces ya que tenemos esto simplemente con este esta generación del número aleatorio más interno determino quién fue y este es este un volado porque es el punto 5 entonces si anotó si se anotó gol entonces vemos quién anotó el gol en la primera opción es el de casa y en la segunda opción es el visitante lo que les decía es que ustedes podrían especializar más este esta simulación del encuentro identificando la posición si ahorita van a ver cómo cómo sale este esta simulación está muy sencilla la verdad no es una cosa muy elaborada pero parece un poquito y la otra cuestión importante que le agregué a esta simulación es que tengo el resultado ok este resultado pues es importante porque podemos ver cómo se da en los juegos de adveras que hay un primer tiempo y que luego hay un segundo tiempo entonces con esto tenemos exactamente el primer tiempo y luego el segundo tiempo voy a poner el segundo tiempo simplemente copio todo el método vean este primer tiempo lo voy a copiar y lo pego y en este pues nada más le voy a llamar segundo tiempo segundo segundo tiempo y la otra cosa que voy a hacer con este segundo tiempo aquí le voy a poner comienza el segundo tiempo nada más en general estoy dejando la misma lógica la misma forma como estoy determinando si se mete o no se mete el gol y luego quien metió el gol etc entonces finalmente aquí bueno aquí se siguen incrementando los valores y luego ya tenemos el resultado de aquí ya no sería el resultado del primer tiempo este sería el resultado de todo el juego ok ahí está entonces nada más para que vean cómo funciona aquí en principal voy a poner también la simulación del segundo tiempo ok en lugar de un primer tiempo voy a poner un segundo tiempo y listo con esto vamos a ver qué tal qué tal funciona no entonces lo ejecuto y aquí está bueno aquí está el encuentro de fútbol empieza el primer tiempo y puse aquí quién tiene la pelota y defiende no anotaron gol luego se enfrenta Neymar con Hugo Sánchez no anotaron gol Neymar con Jorge Campos tampoco Thiago Silva con Cuauhtémoc no anotó gol creo que nada más Thiago Silva y defiende Jorge Campos entonces anotó gol aquí ya salió medio raro cómo es que anotó gol Hugo Sánchez este sí quedó medio raro porque aquí se supone que estaban enfrentándose Thiago Silva y Jorge Campos no Hugo Sánchez ahorita lo reviso y luego bueno este es todo el primer tiempo anotaron gol este es el resultado del primer tiempo aquí está goles del equipo de casa goles del equipo visitante y luego está el segundo tiempo no anotaron gol aquí anota gol Hugo Sánchez ahorita voy a revisar por qué me están el nombre de quién está anotando el gol y luego aquí anota gol Jorge Campos y anotó gol el último Alison Becker entonces bueno aquí en goles del equipo visitante quedaron tres o sea es Alison Becker se me hace que los tengo por ahí mal puestos los los nombres o la secuencia nada más Tiago Silva y Hugo Sánchez bueno lo reviso voy a ver en la simulación selección de casa selección visitante ok es que vean está hay un pequeño detallito que está mal exactamente ya lo vi este voy a ver en el primer tiempo primero el primer tiempo en el primer tiempo mi ciclo for el de la selección de casa itera con una i y la selección visitante itera con una j para empezar en la selección visitante tenemos que recorrerla así ok no se notaba porque tienen el mismo tamaño pero una es selección de casa y la otra es selección visitante en el primero selección de casa con i selección visitante con j selección de casa con i y acá es selección visitante con j muy bien y luego cuando meten gol mete gol selección de casa con i o mete gol la selección visitante con j ven por eso se me voltean tan feo y luego acá está en el segundo tiempo es tenemos los mismos problemas bueno aquí nada más le cambio la j it era sobre la selección visitante y luego tenemos selección de casa con i selección visitante con j y aquí está selección de casa con i con j eso está bien nuevamente aquí va a estar el mismo error ¿verdad? anotó la selección de casa y aquí va la selección visitante ok para este caso voy a poner que la selección de casa como nosotros tenemos aquí que el pues es México contra Brasil ¿no? en este encuentro de fútbol voy a decir que la selección de casa es México y la visitante que sea Brasil ¿vale? ahí está listo entonces lo vuelvo a ejecutar y vamos a ver que ya nos salga un poquito más adecuado ¿no? aquí tenemos comienza el primer tiempo la pelota es Neymar contra Cuauhtémoc Blanco y anotó Neymar luego Neymar contra Jorge Campos y pues no no anotó gol Tiago Silva contra Cuauhtémoc Blanco no anotó gol Tiago Silva y defiende Hugo Sánchez y le metieron gol a Hugo Sánchez ¿no? luego Tiago Silva contra Jorge Campos Jorge Campos no deja que le metan gol luego Alison Becker que es el portero también juega y defiende Cuauhtémoc Blanco y no metió gol luego Alison Becker contra Hugo Sánchez y si le metieron gol ese Hugo Sánchez es medio malo ¿verdad? miren dos veces le metieron gol y finalmente Alison Becker y Jorge Campos sin anotar gol entonces los goles del equipo de casa aquí van tres los goles del equipo de casa por lo que estoy viendo es que son los de Brasil no los de México ¿ok? esa parte está está mal y en el segundo tiempo pues nuevamente Neymar contra Cuauhtémoc Blanco no anotaron gol luego Neymar contra Hugo Sánchez pues aquí no hubo goles hasta que se enfrentaron los porteros Alison Becker contra Jorge Campos y anotó gol ahora este marcador es incorrecto porque realmente ganó Brasil pero bueno esa es la idea de la simulación que ustedes vean en la parte de Brasil contra México así va que cuando hagan la simulación pues salga algo más o menos posible lo más parecido entonces bien yo les voy a pasar este programa completito y les voy a poner si se fijaron ya les puse la tarea pasada se las puse por escrito esta también se las voy a poner por escrito se van a basar en este mismo proyecto y de ahí ustedes van a poder este aumentarle cosas yo les voy a poner algunos detalles por ejemplo que manejen de preferencia que si tienen a todo el equipo a todas las posiciones que puedan considerar las posiciones otra cosa que ustedes pueden hacer para mejorar la simulación es definir como un valor de puntuación ¿no? de experiencia o de nivel o de capacidad de cada futbolista y eso tendrían que hacerlo desde la definición de un atributo más para esta clase futbolista o sea que aquí pusieran un atributo de tipo privado puede ser un valor flotante o un valor entero como ustedes consideren que tenga no sé el nivel ¿no? y que con eso ustedes pudieran pues determinar ¿no? durante la simulación como ustedes se fijan aquí tienen que se enfrenta un jugador contra otro siempre tienen a un futbolista contra otro futbolista la determinación de si mete gol o no pues pudiera darse a partir del nivel que manejan ahora en los partidos de fútbol soccer no es normal que se metan muchísimos goles ¿no? es más bien como de que se meten poquitos goles ¿no? entonces eso ustedes van a tener de tarea que estar haciendo esta simulación pues un poquito más completa por supuesto con 11 jugadores con los mensajes lo mejor parecido ¿no? y vean bueno aquí Brasil como que mete muchos goles siempre miren aquí ya quedó al revés que sean como marcadores posibles y verdaderamente aleatorios ¿no? que a veces resulten ganador un equipo y a veces el otro o sea totalmente aleatorio ¿no? vean entonces ustedes pueden hacer esta ejecución tantas veces y estar viendo como como que